JUEGOS CONSTANCHO Me da tristeza Me da tristeza porque puede que este sea el último Pero vamos a encontrar nuestra serie Nos vamos a volver a encontrar Osea Hay series que han Por así decirlo Ha tenido mucho éxito JUEGOS CON MOST Que? Que creías que aquí era lo último ya? Si wey No wey No wey Aguanta Aguanta wey Ustedes nos van a pedir mas estrellas? No Creo que si No no mira Mentiii Aguanta creo que Si wey Es el último Habia series Te digo Que Que han sido mucho éxito Y te los puedo contar Una de ellas fue Plantas vs Zombies Que todos los chicos aquí pueden contarte Osea Todo mundo Nadie puede olvidar La historia del famoso Toe El famoso Toe fue una persona que todo mundo recuerda Y hay otra serie Que tambien ha marcado la diferencia Que es este Eh wey Tenemos que hacer esto juntos Mario Sunshine wey Es el que se llama Yo con los hijos con Mostacho cuando estaba viendo Mario Sunshine Te caí de putas Y ahora ha sido este wey Vamos a terminar esta serie Juntos Pero si te matas wey Ya no te voy a estar esperando eh La ultima Que se va lo pro wey No 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 Ya vale ok Lo siento Lo siento Margarita Probablemente Uy 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 Que te las perdona wey No me las perdona wey Puede que me mato ahorita wey Asi que Pues tratare no Esta lleno Como aqui no corre wey wey Si De ahi sacaron lo de Mario Galaxy eh Ah si? Dato curioso Tu se te hace? Si wey No 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 Ese efecto lo hacia wey Eso sale Es muy prominente la Mario Galaxy Andale a la verga esa Ok 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 Uuuu Bien Wey es que Es que la gente ha visto nuestro Nuestra evolucion wey De como habiamos pasado de 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 noob a pro Siiii De pro a ni Si claro Ah no le puedes baja cochinero A ver Veas si que voy a hacer A ver So 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 Ah Entonces Y ahora Ah ya ya Avanza 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 Bien Eso wey No 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 Uhhh te caes Uhhh no te caes Uhhh no te caes Uhhh A ver Jajajaja Que mierda es cacho Dijo que voy a morir probablemente Eh wey te queda una vida Ya se que me queda una vida wey No me presiones Uhhh Uhhh Yeah Valiendo que Si va va tunki porque no estas aqui para ayudar Si wey Para decirnos como van a ser las cosas Demonios wey Date wey date Dátil dátiles Date así como pro Como pro que eres wey De más esta el ombrio que hay en ti wey Que te valga cake la vida wey Así como me estaba liando era Era lo más Espérate Espérate Llega al otro lado Dime que llegue wey Uhhh Espérame 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 Ahí te vas Vamos Date 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 No te agachas wey Date Muy bien Date Muy bien Osea es Aquí wey Ya es mostrar Que tanto aprendiste en este juego wey Ya 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 No pasa nada tio Es como que Es como que Ver que Que tanto aprendiste Mira 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 Yo Te vale cake la Vida Yo Te caiste carajo Anda Anda Voy a subir Súbele 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 bustoso Agarra la vida Eh Wache Era muy importante esa vida Por eso Por eso todo ese cambalache Osea A ver A ver A ver No se wey Se me que Aaah Ahí ta A ver Abate Abate ¡No se me levanta! ¡Sus todo! Es que no puedo we. No puedo porque tengo la R we. No we, no ocupas la R we. Ya 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 ya, ya 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 ya. A ver, súbete, puede subirte. O sea a esto. A esto we, a esto, puede subirte. Ehh no, vamos con el BOOF Ahora es con el BOOF Ahora es con el BOOF Y ya listo, listo, como hermano Seremos fuertes con los torrentes Y con la fuerza De un gran tifón Cumpliendo el fuego Cumpliendo el misterioso La misión Es que es todo Que aprendiste Ahí está Nos probó el juego Y se lo demostramos Me mostramos ser los mejores No me empujes Vamos a calmar Aguas con este baboso Aguas con esos babosos Date, 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 vamos Es que no sé, estoy en el fuego Estoy en el fuego Muy bien, muy bien, date, date Ahí está Vamos, vamos, súbete, súbete Ya me fui yo Ya, no me fui yo No, hermano ¿De qué te espero? Ya me caí, güey No, ¿sigues vivo todavía? Ah, no, mira Pero mira, no, no, no Té, té, té ¿De qué te espero? Güey, es que... Vámonos Ándese, sin ver Es que güey, que... Es como de sus paliñas, güey Es paliñas No, pero pues No nos vamos a esperar No voy a cantar la rola otra vez No mames, güey No me pena, güey No me pena, recuerda que no me pena Esa es la misión Niñas me mandaron Para tan acción Soy la peor chusma Que me pena, güey Se activa cuando tú vas por él Ay, Dios Es neta, güey Es neta Ay, Dios Con un wahoo, güey Vámonos ¿Qué tal? Esto es... Date que se va Y ahora, ¿qué pedo? Date ¿Tenemos que brincar? O sea, sí Hombre, se sabe muy fuerte Con los torrentes Y con la fuerza De un antifor Me prendo siempre Un fuego ardiente Ahí está, ahí está, ahí está Guachas ¡Hola, verga! ¡Qué pedo culita, amigo! ¡Misión! ¡Ay, ay, ay! Me explotará la bomba ¿Qué pedo? Chírate Agárrate tú Güey, ¿te acuerdas del capítulo? Lo quedamos cargando en el tubo Ah, pues aquí está Aquí está el tubo ¿Quién nos va a recordar muchos capítulos, güey? ¿Quién nos va a mandar saludos después de esto? A ver A ver Por ejemplo, aquí Aquí tenemos que rifárnosla, güey Rifárnosla Es o aventarnos el yahu O aventarnos al palo O aventarnos un palenque Así, guachas Guachas Sí Todo bien, todo bien ¿Te acuerdas del capítulo donde hablamos de los mercurys? ¡Así era, vayas! ¿Apuntas para acá? Sí Mercury Venga Venga ¡Oh! ¡Qué obvio! Güey, aquí recordamos todo, güey Aquí recordamos todo Me va a soplar la vela ¿Te acuerdas cuando me soplaban la vela? Ahí está, güey ¿Te acuerdas? ¡No! ¡Me cago en Dios! ¡Mátate, güey! Necesito regresar, güey, para accionar eso ¡No, ya, pues ya! ¡Sala, vay! Ahí está Ahí va por ti, eh Ahí va por ti la cámara Eventualmente la cámara va a ir hacia ti, güey Ay, Dios Verás bien loco Ahí está Ánimo ¡Eso! ¡Eso, güero! Mira, mira, ¿ves? ¿Por qué te perdona a ti y a mí no? Te has matado, güey Ok, va Voy a restaurar tu vida ahorita Aquí, a ver, lámina de acá Nunca pasamos un... Un de estos obstáculos, así No puedo agarrar el disco ¿Te traes dos bombas? ¡Dos bombas! ¡Chingate! Ya sé cómo quiere decirlo Si no estás conmigo, todo me sale mal Todo sale mal Me causa mal Sí, güey Tu ausencia A ver... ¡Ay! Está, muy bien Bien Un wahu Un wahu Un wahu ¡Ea! ¡Mercury! ¡Mercury! ¡Eso! ¡Dios! ¡Me fallaste, cacho! ¡Tranquilo! ¿Cuál pedo? Lo hemos calmado A ver, ¿ya nos calmamos? A ver... ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás, mira! Me encanta con la pinza, señor Es que, pues, te necesito pensarlo, güey ¿Por qué? ¡Ugh! Uy, a mí se me hacía que te lo ocultaba, güey Muy bien, muy bien Tienen caritas muy bonitas Tienen caritas felices, güey Tienen caritas felices, güey Caritas felices, güey Caritas felices, güey Llegaron una carita, como cae como molestado Y... ¡Ugh! Está muy bien Vamos a ver si me sale el yahoo otra vez ¡Ugh! ¡Ugh! Me hace duro el Mercurio El Mercurio El Mercurio es el que me falló ahorita ¡No! 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 ¡No me eches inglés, güey! ¡Me maté dos veces, diokis, güey! ¡No me eches inglés, güey! Ya Ya, 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 no te eche inglés A ver ¡Dios, no! ¡Jesucristo! ¡No! ¡Aaah! ¡Jesucristo de Redentor! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Renki! 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 ¡Ya, pudo! ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡De nada! Yo hice... Yo me morí Pero... ¡Eso último lo tuve que brincar! Aquí salimos y... ¡Ya, ya, ya! A ver Vamos a ver si podemos matar a este Bowser ¡Si no podemos, lo dejaremos por siempre! ¡Oh, Dios! ¡Es tóxico! ¡Es Bowser Toxic! Este... Este capítulo es el difícil Aquí Bowser se pone cada vez más que mí ¡No me apelará! ¿Me apelará? Será mejor que... Le intentemos uno por su cuenta, güey O sea, le intentemos... No, no... No dejes que te maten No dejes que te pegue Está bien Intentemos por nuestra cuenta, güey ¡Ah, qué culo! Sabía, güey, sabía que eso me iba a agarrar ¡Esta! ¡Ah, ya sé! ¡Qué abo! ¡Qué abo! ¡Pero te quedan dos, güey! ¡Milteo! 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 ¡Fáltalo! ¡Fáltalo! Espera, te va a brincar Y va a romper la plataforma Aún no, aún no En la segunda Ajá En la segunda lo hace En la segunda romper la plataforma ¿Sí? Sí No, en la segunda romper la plataforma A ver... No, tranquilo Tú no lo toques... Ni te acerques a él, güey Ni te sientes ni te pelas Solo intento confundirlo, güey ¡No me miras, no me miras, no me miras! Güey, si me muero Me voy a morir Me voy a morir Te amo Hazlo tú Hazlo tú Es tú o tú, viejo ¿Con qué lo giras? Con la bolita esta Nunca lo hiciste tú, ¿verdad? No A ti dale, güey Yo confío en ti ¿Con cuál se suelta? Con el A, con el A se suelta ¿Con el A? ¿Seguro? Sí, sí Te la aplasteaste y no me peló, güey Con el B ¡Date, date! ¡Corre, corre, corre! Agárrala con la... Ah, chicos He hecho unos suki aquí Aquí necesitamos suki Sus fuerzas ¡Ya nunca hice esto! ¡Esta no era mi chamba! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ahí está, güey! ¡Pelada, güey! ¡Pelada lo tienes ahí! Espérate Es más, si lo arrastras, no te pedo ¡Suéltalo! ¡No, güey! ¡No lo soltó, güey! Con el B, güey ¿Con el B? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Uno más, gente! ¡Uno más! Agárrala, agárrala Ahora sí se va a poner loco Y va a destrozarlo Y va a ponerlo en forma de estrella, eh Que cuida No te me vas a caer, chino, eh No te me vas a caer, chino Agárrala ¡Es tuya! ¡Perro! ¡Perfecto! ¡Cámara! ¡Muy bien! ¡Güey! ¡Confío en ti! ¡No! ¡Yo confío en ti, güey! ¡No, yo no confío en mí! ¡Confío en ti, güey! Los mejores momentos de este juego están pasando ahora mismo, güey ¡No, güey! ¡Es demasiado preciado, güey! ¡Ya te dije, güey! ¡Recordame los mejores momentos aquí, tío! ¡No, güey! ¡No! Aquí, aquí ¡Confío en ti, güey! ¡Confío en ti, güey! ¡No, güey! ¡Eh, güey! No funciona debajo de presión, güey Te estaba dando mi key, güey Te estaba dando mi key, güey ¡Eh, güey! ¡Suéltame la espalda! Te estaba dando mi key, güey ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Le tienen que dar like, güey! ¡Que sean por los likes, güey! ¡Todos te tienen que dar like! ¡Con el A! ¡Con el A! ¡Eh, güey! ¡Con el A! ¡Todos te tienen que dar like a este video, güey! ¡Yo confío en ti, güey! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Síguete! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bien! 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 ¡No, papá! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Es tuyo! ¡Yo estoy! ¿Y si le doy a esa? ¡O cualquiera de las más, güey! ¡O cualquiera de las más, güey! ¡Que te funcione, carnal! ¡Cuál era, güey! ¡Cuál era, güey! ¡Cuál era, güey! ¡Tienes que darle like y compartirlo, güey! ¡Compartir el final! ¡Sí, güey! ¡No pongas presión, güey! ¡Mira! ¡Se me ponen los ojos chinitos y no puedo ver, güey! ¡Así de pelada! ¡Es que lo tienes que sentir en tu cócoro, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡Era más bueno, verdad? ¡Sí, sí! ¡Era más bueno! ¡Un poquito más bueno, güey! ¡Un poquito más bueno! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Patada! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Ten fe! ¡Puedes hacerlo! ¡Yo creo que puedo hacerlo, güey! ¡Mientras más des, más se inclina y puedes hacerlo! ¡Yo creo en ti, güey! ¡Yo creo en ti, güey! ¡Ah, güey! ¡No lo dejó! ¡Era el B! ¡El B! ¡Una, dos! ¡Es tuyo! ¡No! ¡Era para el otro, güey! ¡Yo confío en ti, güey! ¡Confío en ti en que se puede acabar hoy, güey! ¡Si no! ¡Que te den like! ¡Ah! ¡Me queda uno, güey! ¡Que te den like, güey! ¡Me queda uno, güey! ¡Me queda uno, güey! ¡Brinca, patada! ¡No! 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 Ok, muy bien, muy bien. ¡Está bien! ¡El siguiente capítulo! ¡El siguiente capítulo, güey! ¡El siguiente capítulo, güey! ¡No, Twinkie! ¡Lo que te dijo que no pasara hasta los mejores momentos! ¡No, no lo hagas! ¡Sí! ¡Está yendo! ¡A lo último! ¡A lo último tienes que hacer eso! ¡Está yendo, Twinkie! ¡Está yendo! ¡Está yendo! ¡Muy bien! ¡Yo me encargo! ¡A su lado! ¡Quítate! ¿O quieres intentarlo? ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No soy el prota! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Eso no había dicho antes! ¡Ah! ¡Brinca tú! ¡Brinca patada! ¡Brinca patada! ¡No! ¡Ah! ¡Ya me va a quemar, güey! ¡Me voy a morir, güey! ¡Me voy a morir, güey! ¡Mejor que lo haga de una vez! ¡No! ¡No te vas a morir! ¡Ah, mira! ¡Ya ves! ¡No pasa nada! ¡Eh! ¡Monedas, monedas, monedas! ¡Necesito monedas! ¡Agarra la moneda, ya! ¡Ah! ¡Aquí se ha agarrado! ¡No te dejes pegar, carnal! ¡Mira! ¡Me quedan dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos por mí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo, güey! ¡Tranquilo! ¡Animo! ¡Animo! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡No, no! ¡Te va a quemar otra vez! Te lo voy a dejar a ti otra vez ¡Bien! ¡Uno! ¡Uno! ¡Voy a tratar, güey! ¡Voy a tratar, güey! ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Déjame las monedas! ¡Déjame las monedas! ¡Ah! Muy bien! Muy bien, estamos bien Mándalo para acá ¡Siguerateme, güey! ¡Agárralo! ¡Si! ¡Oh, jeez! ¡Oh, sweet Jesus! ¡Oh, sweet Jesus! ¡Emale! ¡AellStudio! ¡DRINKY de 생겼amente! ¡Queremos los mejores momentos ya! Hola a todos, aquí Twink el futuro para aprovechar estos mejores momentos y mandar saludos a... Irving e Itzel y que ella ya juegue otra cosa por favor, Víctor Iván y finalmente Luis Irán Luis Inblog Castañeda García, gracias totales a todos ustedes por seguir esta serie, son lo mejor. Si pero con una rola de épico. Como cuando se murió el de recién, yo confío en ti hermano. Mira, yo me escabullo. Este es el momento, este es el momento chino, necesito que si lo hacemos, es compartir, darle like, y ay dios. Ya, ya, y es Patreon eh, es Patreon. Si, es Patreon esto, es Patreon. Un vencedor de Patreon. 1, 2, nooo. No hay peo, no hay peo. No hay peo, no hay peo. Dos oportunidades, cuidado, brinca, 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 brinca. Recuerda, brinca. Mira, ves, no me pego. A mí tampoco. Corre, corre, corre. ¿Qué te hago? ¿Solo? Queda uno por ahí. Oh, ese está en corto. No. Ah, dios. Es como una cámara loca, wey. Está, está. Creo que puede estar yo. Ok, voy a necesitar cuánto vuelo. No, wey. Un poquito, wey. Un poquito más, wey. Cuidado, eh. Cuidado, brinca. Ahí se puede. Ah, ok. Me pego, me pego. Si muero yo, tú puedes hacerlo por mí. Ah, ahí está el putazo, wey. Ahí está. Mira, Bowser. Esa bomba está destinada para ti, Bowser. Mira, mira. Y te la voy a dar. Y te la voy a dar. Porque quiero dártela. Porque todos los mostacheros merecen ver el final. ¡Noooo! ¡Aaah! Eh, wey. Queremos hacer lo más épico posible. No, no me hagas daño. Aquí estoy. No me hagas daño, por favor, Bowser. ¿Por qué antes sí pude, wey? Ok. 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 Queremos ver el final, dije. Y este es el momento en el que vemos el final. Ok. Papá, no me abres ahorita que estoy grabando. ¡Aaah! 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 ¡Así es! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, papu! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Likes! ¡Likes! ¡Y todo! ¡Hemos pasado! ¡Mano multiplayer! ¡Claro que sí! ¡Así es! ¡Digi! ¡Lo siento pero... ¡La Pitch me llama! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Claro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Salve! ¡No! ¿Me pudiste haber cancelado en el Estevex? ¡Jajajajajaja! ¿Y yo me moría acá? ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Sí! Este... Pues... ¿Qué decirles? ¡Lo estoy pasando! ¡Me siento feliz! ¡Contento! De... De haber pasado este juego ¡Sí, wey! ¡Qué padre! ¡Mira! ¡Dos estrellas, wey! ¡Muchos momentos, wey! ¡Muchos momentos, wey! ¡Muchos momentos! ¡Dos Pitch! ¡Uno patinan a mí! Este... ¡Wey! ¡Me gustó pasar este juego contigo, wey! ¡Una Pitch pa' acá! ¿Quién, wey? ¡Me gustó pasar el juego contigo, wey! ¡Fue bien divertido, wey! ¡Mmm! ¡Este... ¡Esas piernas! ¡No sé, wey! ¡Ankers! ¿Qué, wey? ¡Estoy! ¡Estoy triste, wey! ¡No, porque ya llegó a la serie, wey! ¡Sí, wey! Este es... Es... Es un momento muy... Muy triste, wey Pero muy feliz al mismo tiempo, wey Esperamos que... ¡Ahí está la Pitch otra vez invisible, wey! Mira, ya la viste Esperamos que... Que les haya gustado esto, wey A los mostacheros Mientras vamos a ver los culos de los hermanos brothers ¡Mario y Luis! ¿Y qué? Que compartan en los videos, wey ¡Y pajaritos! ¡Yay! Vamos a ver los calzones Vamos a ver los calzones, ¿dónde está? ¡Pues no sé, wey! O sea, que... ¡Qué chilo, wey! Estuvo muy curada haber compartido estos momentos contigo, chilo Es la primera vez que... Me acabo de una serie larga Aquí en juegos como está hecho, wey Te dio el beso a tío, gente ¿Eh? Te dio el beso a tío ¡Neta, wey! Guachas Es que Mario nunca consigue... Confirmado que... Que... Que Luigi y... Se la zancocha acá, wey Mientras le hace el paro al Mario, wey Guacho Sí, 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 sí Y, wey Pues... Esto ha sido... Mario Multiplayer ¡Ah, sí, wey! ¡Ahí está! ¡Mario! Es como guachas, se la levantó más Mira, ahí sigue flotando la pendeja de eso Y eso se llama Mario Merlin Leyer, wey Justamente... Llegar... Twinkie y Kelly llegaron justamente al tiempo exacto Para ver cómo nos finalizábamos esta serie Sí, wey Chigeru, gracias por esto, wey Gracias por tantos momentos tan bonitos También a los programadores de hacer... Del mod, wey Ah, del mod, wey También, wey O sea, hicieron todo... ¡Mira! También salgo ahí, wey Fue algo muy bonito, wey Algo muy... Muy genial Este... Haber... Haber concluido Yasure Nishida Este... Yoshinori Tanimoto Este hermoso juego, wey Esto nunca lo pasamos bien bien Pero que pues... No manches, wey No manches, wey Entonces... Yo sé que probablemente la gente va a querer que... Que... Que conectemos a las estrellas, wey Pero, wey Estamos conscientes de que no se puede, o sea No se puede No todo tipo se puede No todo se puede Está muy difícil en multiplayer, wey Sí Déjame decirte que lo vuelve una idea mucho más interesante a la gente que les gustó el mod Por favor, bájenselo y consigan a su mejor amigo, wey A su primito, a su mamá, wey Que juegue con ustedes, o al Mario 64, porque está muy padre Sí, wey Está muy interesante ahora jugarlo en multiplayer, wey La neta, wey Está muy curada, wey En viernes En viernes Fin de... Fin de semana, wey Sí, wey Koji Kondo, wey El compositor del... Fin de semana, wey Y pues... Iniciamos felices un fin de semana, wey Y ya Y ya... Y pues... Nada, dijeron los argentinos El... Este sábado... Bueno, no este sábado de cuando se está grabando el video, sino que... El sábado anterior era ese, lo siento, gente Pues van a ir a Caborca, ¿no? Bueno, el sábado... Ya pasó este sábado, wey Sí, ya pasó este sábado Estamos jugando con el tiempo, wey Este sábado nos fuimos a Caborca, y... En fin... Este, pues bueno No sabemos qué serie vamos a tomar ahora Va a ser una sorpresa para ustedes Una... Una... Pero... Igual, o sea, nos gustaría saber sus recomendaciones Cuáles... Se necesitarían al putazo Para que juguemos yo y el Cash otra vez Una de las legendarias series Sí, wey Foslo Mostacho Nosotros lo proponemos de jugar, wey Sí, wey Eh... Pero teníamos pensado ahí varias... ¿Ese? ¿Ese? Ah, ese es el... El reloj que nos valió, verga Como no tienes ni idea Nos valió Uuuu Lo movemos Uuuu Ah, hubiéramos entrado a ese Son... Son muchos, wey Que tenemos que hacer, wey Sí, son muchos Ahm... Es que... No sé, wey ¿Qué más podemos decir, wey? No podemos decir nada, wey Eternamente agradecido de este juego Sí, wey Gracias por todos los likes que nos dieron, wey Estoy harto, ya Sí, sí Voy a hablar ya, la chingada Daré a tus tres dos Largo de mi casa Largo de mi casa Largo de mi casa Me tienen harto Está ya Consígase unas manos, carajo Unas manos Unas jodidas manos A ver, gracias, wey Ah, ahí, ahí Tinky en el futuro, por favor Ponme unas manitas ahí Que nos quieran regalar Denles likes Denles likes Denles likes, wey Que nos den likes por esta serie, wey Y por este capítulo, wey Sí, wey Por todos los momentos No, no, no me quise molestar Y pues No te molesto con ustedes ¿Qué decirles, chicos? Nos vemos en el siguiente canal ¡Oh! ¡Oh! ¡El fin consiguió algo de acción, Mario, wey! Guacho, mira Se está moviendo a la Woody así Denle likes Suscribanse a este canal Compartan este video Y pues Nos vemos, chicos Recuerden hasta Patreon También te daos Patreon Y gracias por ver este video Nos vemos, chicos Este es el fin de juegos como está hecho Bueno, el fin de esta serie ¡Nos vemos! ¡Bye! Yo soy Vicacho ¡Yo soy Chinolas! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Chinolas Este, si les gustó este video No olviden darle like Suscribirse Comentar aquí abajito Acá ratándonos Checando los comentarios Este... Pues si les gustó el video Aquí hay más arribita Algui video chilos Y pues Si quieres saber más de nosotros Ahí les dejamos las redes sociales Aquí abajito Ahí nos pueden Estanquear Acosar Nos pueden tirar el pedo Y así Y ya está